Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy el ingeniero Ricardo Juárez nos va a hablar acerca de cómo funcionan las regaderas eléctricas Coflex. Les recuerdo que pueden dejarnos todas las dudas que tengan respecto al tema del día de hoy en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. El chat es para comentarios en general y también voy a recordarles una vez más que pueden consultar todos los, todas las series, todos los, los webinars de Hablemos del Producto en el canal de Coflex, en la lista de reproducción de Hablemos del Producto. Ahí los pueden encontrar todos. Este va a estar después ahí cargado ya listo para que lo vean. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este webinar de Hablemos del Producto. El día de hoy, como ya lo comentó Sandy, vamos a platicar acerca de las regaderas eléctricas y brevemente vamos a definir o vamos a describir, mejor dicho, todos los componentes de una regadera eléctrica, conocerla internamente y qué función tiene cada uno de sus componentes. También vamos a hablar un poquito acerca de los requerimientos de instalación, aunque ya hay algunos videos, tanto hablamos de producto como de otros temas que manejamos que ya platican acerca de la conexión, de la instalación, tanto eléctrica como hidráulica de una regadera eléctrica. Y también vamos a platicar cómo se opera una regadera eléctrica. Recordamos que tenemos una tecnología que nos ayuda al tema de la quema de resistencia de inicio en seco y demás. Entonces vamos a platicar cómo funciona una regadera y cuál es la manera correcta de operarla. Entonces, bueno, en pantalla estamos viendo ahorita las tres, están viendo los tres modelos que manejamos, que son la PR100, la 101 y 102, básica, confort y superior. Y dentro del paquete de las regaderas eléctricas o de la ducha eléctrica siempre vienen acompañadas de una manguerita como esta que está acá. Es una manguerita que nos va a ayudar para instalar nuestra regadera de mano. Viene un soporte para colocarlo en la pared y poderlo fijar, digamos, ordenar la parte de la regadera de mano y demás. Esa es la parte de componentes, digamos, físicos o externos a la ducha eléctrica. Internamente la ducha eléctrica la podemos dividir en dos partes, lo que es la parte de funcionamiento eléctrico, por llamarlo de alguna manera, el mecanismo eléctrico que es en la parte superior, en todas las regaderas. Y la parte de la cámara de calentamiento y del esparcidor. El esparcidor es propiamente la tapa que tienen los agujeros. Y la cámara de calentamiento, perdón, es la parte baja donde sucede el calentamiento del agua. Entonces, antes de platicar más a detalle cómo sucede el calentamiento del agua, creo que todos estamos familiarizados con qué es una regadera eléctrica. Sin embargo, les repito, es básicamente una regadera o un aparato que lleva a cabo el calentamiento del agua en la parte interna de sí misma, sin necesidad de utilizar un calentador de agua previamente. Entonces, simplemente con alimentación eléctrica, con un mecanismo diseñado para esto, mediante el calentamiento de una resistencia, transfiere el calor al agua dentro de su cuerpo y después ya le entrega a una temperatura más agradable. Así es como funciona básicamente una regadera eléctrica. Y para comenzar a platicar de los componentes y de cómo funciona o cómo cada uno de los componentes ayuda a que funcione una regadera eléctrica, van a ver en pantalla una diapositiva donde vemos la parte interna que no alcanzamos a ver en una regadera eléctrica. Estamos haciendo, digamos, un zoom o un desglose de la parte eléctrica, de lo que les he platicado ahorita, la parte superior de las regaderas. Aunque en la imagen estoy mostrando solamente un modelo que es el 101, el Comfort, básicamente las tres funcionan de la misma manera y contienen los mismos componentes, aunque en distintas dimensiones o en distinta forma. Dentro de la parte eléctrica de la regadera eléctrica tenemos el mecanismo que es propiamente los contactos eléctricos que vienen desde el cableado de la instalación. Tenemos un resorte y un diafragma y por debajo están la parte de los contactos con la resistencia eléctrica que ahorita se les voy a mostrar físicamente. Pero el diafragma y el resorte es bien importante conocer cuál es su función y cómo operan. Ese resorte, bueno, ese diafragma, mejor dicho, es flexible, es como si fuera una membrana flexible dentro de la cámara de la regadera eléctrica y cuando se llena de agua la regadera eléctrica hace que suba ese diafragma y el resorte obviamente cuando está seco lo mantiene hacia abajo y cuando se llena de agua se oprime y hace que los contactos entren, ahora sí, valga una redundancia en pleno contacto con la parte eléctrica y se active la resistencia. Entonces este es el principio de funcionamiento de nuestras regaderas eléctricas. Es un diafragma flexible, perdón, con un resorte que al momento en que se llena de agua toda la regadera eléctrica activa la parte de la corriente porque sube el diafragma. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo regularmente está, digamos, entrando agua fría hasta el momento en que se llena la cámara o que se llena la parte hidráulica, la parte de agua de la regadera sube el diafragma y es ahí donde se activa la corriente eléctrica y se activa el calentamiento. Entonces esa es la manera, la parte interna que no alcanzamos a ver de las regaderas eléctricas y es cómo funcionan. Todas funcionan en base a un diafragma y esto es lo que enciende la conducción o que activa la conducción eléctrica. Esa es la parte interna y vamos a ver ahora lo que sí podemos ver en nuestras regaderas eléctricas. Lo voy a hacer en el mismo modelo. Primero, en la parte superior está la tapa y es el selector de potencia, donde me voy a acercar en la cámara de detalle, donde podemos ver tres posiciones, apagado, que es el centro, potencia media, que es del lado izquierdo para ustedes y del lado derecho es la potencia alta o la máxima potencia. Este es el selector de potencia, donde podemos seleccionar en qué potencia la vamos a operar. Más adelante les voy a decir cuál es la diferencia y cuál es la razón de ser de cada una de estas divisiones. Y una parte bien importante que me gusta destacar de estas duchas es la parte de arriba. Si nosotros quitamos el selector o la tapa de la regadera eléctrica, pueden ver que no vemos cables ni vemos, digamos, cobre en ningún momento. Toda esta parte está sellada, no tiene ningún cable suelto, el cable está por acá y entra. Esta parte está sellada completamente, no hay ningún peligro de que exista un contacto libre con corriente eléctrica, como lo existe en algunas otras marcas. Entonces, la parte interna, la parte superior y la parte del mecanismo eléctrico está completamente aislada en todo momento. Eso, obviamente, nos da más seguridad al momento de operarlo. Entonces, tenemos lo que es el selector de potencia, vemos la parte interna que está completamente sellada, completamente aislada y por acá voy a abrir por abajo el esparcidor. Este es propiamente el esparcidor y tenemos dentro un vasito que les voy a explicar en un momento más para que es útil este vaso. Y tenemos aquí dentro la resistencia eléctrica. Esta es la resistencia, por aquí viene el cable tierra, por aquí están los contactos que les mostré hace un minuto en la diapositiva de la parte interna. Entonces, lo que les mostré, perdón, en el diagrama que vimos anteriormente, era la parte que está aquí abajo hasta estos contactos. Entonces, básicamente, estos son los componentes de una regadera eléctrica. Los mismos componentes existen en cada uno de los modelos. Obviamente, aquí simplemente es distinta la geometría. Hay que desenroscar. Y acá, en la 102, igual hay que quitar unos tornillos que yo ya los quité. En este caso, la 102 tiene el selector de potencia de frente y va de potencia, digamos, apagado, incrementando hasta la máxima potencia. Y es así como vamos a mover nuestro selector. Para la parte interna o realizar el mantenimiento de la resistencia, hay que retirar el selector, hay que retirar los cuatro tornillos que están puestos de este lado. Yo ya los quité para poderlos mostrar y entramos a donde está la resistencia. Otra de las ventajas de estas regadas eléctricas, de las regadas eléctricas COFLEX, es que todas las resistencias están montadas en una especie de cartucho. Como ven, no están sueltas. No es el alambre ni es una lámina suelta. Entonces, esto lo hace más resistente y más fácil de manejar. No hay que manejarlas así con tanto cuidado como algunas otras. Entonces, esto hace mucho más práctico tanto el manejo como la instalación. Y si se fijan, tienen tres clavijas, una especie de clavijas, que corresponden con lo que está dentro de la regadera. Entonces, lo único que hay que asegurarnos es que embonen de manera correcta. Y voy a tratar de... Cuando escuchan ese clic, quiere decir que ya está correctamente conectado. Entonces, no hay que meter un desarmador, ni asegurarnos que pegue, ni que entre muy bien y así. Simplemente es con el clic que se escucha, que pudieron escuchar ahorita, ese cliccito, es suficiente para asegurarnos de que ya está correctamente conectado. Es como un indicador de que ya la instalaste correctamente. Exactamente. Hacemos siempre la analogía de cuando vas y conectas tu tele a la corriente eléctrica. Siempre escuchas, es como un cliccito donde ya llegaste a fondo o ya viste que ya entró correctamente la clavijas. Y prácticamente es así de fácil, o sea, es nada más embona. Sí, exacto. Y digo, una de las ventajas, de los grandes beneficios de este tipo de ensamble es que, por ejemplo, ya estas resistencias van generando sarro. Al final de cuentas, estás hablando de calentamiento de agua, estás hablando de elementos metálicos. Y obviamente el agua contiene ciertos minerales. Entonces, se van haciendo depósitos e incrustaciones de sarro. Y pasa que cuando vas a hacer el mantenimiento y el cambio de las resistencias, muchas de las resistencias de otras marcas son bien difíciles de sacar porque se quedan pegadas. Exacto. Y este mecanismo facilita también que, aunque se pudieran llegar a quedar pegadas, tienes más área de donde estirar o jalar el cuerpo de la resistencia y sin tener problemas de que sí jale uno, pero otro se quedó pegado y demás. Porque como dices, está como en una base, o sea, no es la resistencia en sí sola que necesites algunas pinzas y a lo mejor estires de más y se reviente un lado. No es más complicado. Exacto. ¿Sujetas la base? Sí, sujetas toda la base o todo el, digamos, cartucho o toda la figura, todo este círculo y lo estiras completamente. Y se desecha y se cambia. Algunas otras marcas, lo que ofrecen o la forma en la que están presentadas sus resistencias son laminitas, la mayoría. Y eso sí es un poco más complicado porque tienes que introducir, más de cuenta que tienes la laminita sin esta parte del plástico, solamente la lámina, entonces tienes que ir conectando uno por uno y que no se mueva el primero y demás para que puedas hacer el reemplazo de una resistencia. Entonces es un poquito más complicado. Y eso cuando hay que hacer el cambio de resistencia, si tú lo estiras se puede llegar a romper o se puede llegar a quedar cierta parte pegada. Y ya no te va a funcionar. Y ya no te va a funcionar la que llegues a instalar. Sí, a lo mejor al estirar las dañas y queda una parte de la resistencia dentro de la relladera, pues ya no tienes manera. O sea, tendrías que maniobrar ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que meterle vinagre o hay que calentar el pedazo para poderlo despegar, etcétera, etcétera. O sea, sí es mucho más laborioso hacer un cambio de resistencia. Más complicado, sí. Cuando el mecanismo es de ese tipo que en este caso. Y ahorita que mencionabas lo de darle algún mantenimiento, ¿hay alguna recomendación que tú le des, Ricardo, para limpiar o dar mantenimiento, como bien dices, a la resistencia? Sí, vamos a hacer, o lo que recomendamos es simplemente estar al pendiente del calentamiento del agua, porque es bien complicado decirles cuánto, aproximadamente, cuánto tiempo tienen que hacerlo. Si es cuestión de estar al pendiente del calentamiento del agua, obviamente cuando está recién instalada van a sentir un mayor calentamiento. conforme se vayan adecuando, perdón, acumulando el zar o en la resistencia, puede haber cierto merma. Y depende del uso también. A lo mejor, no sé, me imagino tienes una regadera instalada en alguna quinta, que no es como no la usas toda la semana, nada más los finos, así. A tenerla una que uses todos los días. Sí, depende mucho del uso y depende mucho también de la calidad del agua que le llegue, o sea, de la cantidad de minerales con la que cuente el agua que le llegue. Hemos hecho pruebas, al menos acá, bueno, para las personas que nos acompañan del resto de la República, hemos hecho algunas pruebas en el área metropolitana de Monterrey, y la calidad del agua es muy variable. Podemos hablar de una zona donde a las tres semanas tuvimos que hacer un reemplazo de la resistencia, porque ya tenía demasiado acumulamiento de zarro. Y tenemos otra zona, más para el poniente de la ciudad, que dos meses y no había necesidad de cambiarla, y no había una acumulación importante de zarro y demás. Entonces, es muy variable, es estar al pendiente del calentamiento. Y si merma, ya sentimos que merma el calentamiento, es decir, que ya no calienta tanto, la recomendación es, la retiramos, o sea, abrimos nuestra regadera, le retiramos la resistencia, y si la vemos completa todavía, que todo esté sujeto, correctamente fijo a las partes que tiene la resistencia. El que es como resortito, que no esté dañado. Exacto, que no esté suelto o algo por el estilo. Simplemente lo vamos a ver blanco, eso sí, las incrustaciones se van a ver bastante. Lo depositamos, acaso, puede ser, dependiendo de la incrustación de zarro, puede ser un par de horas, o bien en la noche. Lo quitamos y lo dejamos toda la noche en vinagre. Por ahí, a veces, recomendábamos diluir el vinagre al 50% o al 100%. La verdad es que no pasa nada si es vinagre al 100%. O sea, digamos, por vinagre del que tú quieras, pues el vinagre de manzana, el vinagre de alcohol, el vinagre... El que tenemos en la cocina. El que tengan en la casa o en la cocina para estos cines. Que no importa si es directo al vinagre. Correcto, no le va a pasar nada porque la exposición es muy poca, y también el termoplástico no se va a dañar. Es dejarlo al menos un par de horas para poderle retirar el zarro, que se empiece a disolver, se empieza a quebrar el zarro, se empieza a abrir y empieza a disolverse. Y después con un cepillo de cerda suave, o simplemente que no sea metálico para que no se vaya a enganchar y que lo pueda llegar a su farro. Simplemente, incluso puede ser con un trapo, darle una tallada a la resistencia para terminarle de retirar el zarro. Y la podemos ver instalar. Una parte donde se va a acumular el zarro y es bien importante retirarlo, o bien, si ya lo vemos demasiado acumulado, cambiar la resistencia es en la parte de los contactos. Porque es cierto que... Voy a acercar a la cámara de detalle tantito. Por ejemplo, si tenemos zarro acumulado en la parte del, digamos, resorte, o probablemente el alambre de resistencia, esto va a mermar la transmisión de calor hacia el agua. Pero si llegamos a tener zarro incrustado en las clavijas, no va a mermar la conducción del calor, sino de la transmisión del calor hacia el agua, sino más bien va a mermar, o va a ser imposible hasta cierto punto, la conducción de la energía eléctrica, que después va a hacer que se caliente el agua. Entonces, cuando tenemos mucho zarro en esta parte, sí es bien importante limpiarla, porque esta es la conexión eléctrica. Entonces, no es lo mismo quemerme acá a quemerme aquí. Si está dañado o demasiado cubierto de zarro, simplemente no va a encender a lo mejor. Exactamente. Aquí, exacto, a eso es lo que me gustaría aclarar. En la parte del resorte o del alambre, simplemente calienta menos, pero en la parte de los contactos, pues no enciende. O sea, ni poquito ni nada. Exacto. O puede estar encendiendo, apagando, encendiendo así de manera intermitente, y eso puede llegar a dañar. Y a lo mejor yo, como ama de casa, que no soy técnica ni experta, puedo llegar a pensar qué es otra falla, qué fue la regadera, sin saber qué, a lo mejor incluso es nada más darle un mantenimiento a la resistencia. Exacto. Entonces, es bien importante estar al pendiente del calentamiento. Si de repente notamos que empieza a calentar menos, es una señal de que hay que hacerle o un mantenimiento o el reemplazo de la resistencia. Y no es necesario, perdóname Ricardo, no es necesario cambiar toda la regadera, ahorita que decías, o el reemplazo. Simplemente si ya está dañada, si ya tienes mucho tiempo con la instalación de la regadera y ya no funciona, o ya no es nada más con un mantenimiento, compras la resistencia, la cambias. Claro, lo que siempre recomiendo o recomendamos en general es que se tenga siempre una resistencia, como decimos, de backup, de protección. O sea, de modo que si notamos en un momento dado que llega a calentar menos el agua, pues no tengamos que esperarnos a limpiar la resistencia para podernos bañar. Exacto. Y luego, tal vez, bueno, todos vivimos a prisa y todos tenemos que ir a trabajar y todos tenemos que ir a cubrir nuestras necesidades. Entonces, pues lo que recomendamos es tengan una resistencia siempre de backup, donde podamos hacer el cambio rápido mientras limpiamos la otra. Y ya sirve que tenemos más tiempo o podemos hacerlo con más cuidado la limpieza o notar ciertos errores, quizá, o no errores, sino ciertos daños. Que quizá, si no tenemos esa resistencia de respaldo, Por las prisas vas a hacerlo. Por las prisas vas a hacerlo muy rápido o no vas a notar ciertos daños que ya tiene la resistencia y al final hay que cambiarla, ya perdimos tiempo. Y te vas a bañar con agua fría. Y te vas a bañar con agua fría la primera vez. Entonces, es bien importante que tengamos... Sí, es una buena recomendación. Siempre recomendamos que se tenga una de backup para no quedar descubiertos en ningún momento. Es muy bueno. Bueno, en pantalla van a ver... Bueno, si tienen preguntas acerca de algo de lo que acabamos de platicar, también pueden hacerlos por el botón de preguntas y respuestas. En pantalla vamos a ver cuáles son las características técnicas o la información técnica del producto. Esto me gustaría ser muy claro en esta parte porque hay cierta confusión de repente en el mercado. Nos han mandado en ocasiones fotografías donde dicen, oye, es que tal producto de tal marca es más potente o calienta más porque dice que la potencia es de 4.500, 4.800 watts de potencia nominal. Bueno, para aclarar ese punto, no es que sea más potente o menos potente la de otras marcas, sino simplemente están expresadas de manera distinta. Nosotros aquí en México, la tensión nominal o el voltaje nominal que manejamos es 110 volts. Y ustedes lo han escuchado, ¿por qué? Porque cuando compran algo siempre oye 110 o cuando estamos platicando acerca de los climas, de los aires acondicionados, siempre es este, el clima, perdón, es muy del norte, de los aires acondicionados hablamos de 110, de 220 volts, siempre es nuestro como que lenguaje. Esa es la tensión nominal que manejamos en nuestros enchufes, en nuestra instalación eléctrica, una línea de electricidad desde la cometida, bajan 110 volts, si bajas dos líneas, bajan 220, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras regaderas eléctricas están especificadas o están expresadas en 110 volts. 110 volts son 3.300 watts de potencia nominal. La potencia se mide en watts y es lo que va a definir cuánto se calienta el agua. Y esas otras marcas que de repente nos mandaban algunas fotos, decían, oye, es que dice que es más potente, dice que es 4.500 watts. Sí, pero en cuántos volts está especificada. Y después, ya cuando cuadrábamos esa información, decía 127 volts, 4.500 watts. Entonces, no es que sea más potente, es que manejan otra especificación de voltaje. ¿Ok? Entonces, nada más para recapitular lo que acabo de decir, nuestra resistencia eléctrica está expresada en 110 volts, pero también es compatible con 127. Digamos, opera en ese rango de tensión de voltaje. Y la potencia nominal va de 3.300 a 4.500 watts. La misma regadera eléctrica. Cuando nosotros hablamos de un modelo nuestro, esto funciona para 110 hasta 127. Y dependiendo de la tensión de voltaje que te llegue a tu casa, porque esa es otra, en algunas, el 110 es el nominal, cuando digo nominal me refiero a lo que debiera ser o a lo que teóricamente es. Pero lo que realmente baja en tu cable de acometida, pues a lo mejor son 109 en la mañana, por la tarde son 108, y luego después son 98, o después son 115. Eso es completamente normal, porque hay variaciones en el voltaje de la red de distribución y demás. Entonces, no es 110 siempre, no es 127 siempre, a veces andamos más abajito, a veces andamos más arriba. Entonces, eso es normal y es completamente habitual que esto suceda. Pero, esto causaba mucha confusión, el tema de los watts, que si es más potente, que si no es más potente. No. O sea, 110, 127, 3,300 watts, 4,500 watts. Estamos operando en ese rango. ¿Ok? El otro dato que viene por ahí es la frecuencia. La frecuencia es la frecuencia de la corriente en toda Latinoamérica, en todo el continente americano, 60 hertz. Eso es intrascendente para la cuestión de la instalación. La corriente que se maneja es un cálculo directo. El 30 ampere resulta de dividir los 3,300 en 310 volts. Nuevamente, es teórico. Pero, ahí hay que ser un poquito flexible. La corriente es lo que va a definir qué tipo de pastilla voy a instalar en mi regaera eléctrica o para alimentar mi regaera eléctrica. ¿Cuál es la función del... Me paso al siguiente dato y después para explicarles bien a detalle. La sección nominal del cable es 4 milímetros cuadrados o lo que conocemos como 10 AWG. ¿Cómo vamos a pedir ese cable o cómo vamos a encontrar ese cable? El cablecito trae dentro de su marcaje. Ahora sí me voy a pasar la cámara de detalle nada más para explicarles dónde vamos a distinguir eso. No se va a alcanzar a ver tal cual lo que dice, pero en el... en el cable siempre viene una línea impresa. Por ahí se alcanza a ver bien poquitito. ¿Sí? Siempre hay una línea impresa con todos los datos del cableado. Obviamente viene la marca, qué sí es antiflama, cuál es la sección transversal del cable, y viene el calibre expresado en AWG. Entonces, vamos a pedirlo así. Cuando vayamos a instalar, es un cable 10 AWG. Así se le conoce el calibre. Es para cumplir la sección nominal y para que puedan transportar o conducir esa cantidad de energía eléctrica. Ok. Regreso al punto de la pastilla y de la corriente eléctrica. Como les decía, es un... el 30 A es un cálculo teórico que sale de... de... dividir 3.300 watts de potencia entre 110 volts de tensión. Y nos da 30. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos instalar una pastilla termomagnética de 30 A. ¿Cuál es la función de la pastilla termomagnética? Es bloquear si hay alguna subida de corriente o algún pico de corriente o bien si hay un calentamiento en la... en la línea de... de corriente eléctrica. Por eso es termomagnética. Si eleva la temperatura o si sube la corriente de lo que debería ser, por ejemplo, si yo instalo una de 30 A y sube... hay un pico de corriente más allá de 30 A, esta... esta pastilla se va a botar, lo que conocemos como botar, es decir, se va a desconectar o inactivar en automático y eso protege el resto del circuito, lo que está delante de ella, ¿no? Entonces, es... bajo este... este cálculo, bajo esta operación, vamos a... a poder instalar una pastilla ya sea de 30 o 40 A, puede ser también 35. ¿Por qué les... porque les abro un poquito este... este... opción, que sea 30, 35, 40? Porque vuelve a lo mismo, cuando la tensión de repente baja más de 110 volts, por ahí nos puede afectar un poquito más en la potencia y obviamente nos va a mover también la corriente, entonces a lo mejor en lugar de manejar 30 A, vamos a estar manejando una corriente de 31, 32 A, y si tenemos una pastilla de 30 continuamente va a estar botándose de... porque está detectando más corrientes, quizá podamos usar una de 35 o una de 40 en caso de que subamos mucho o que tengamos una tensión muy variable en nuestra instalación. Eso lo puede decir un eléctrico fácilmente puede medir cuánta tensión tenemos en nuestra línea y si de repente detectamos que va más allá de 110, podemos hacerle cambio de la pastilla hacia una de 35 o una de 40 sin ningún problema. Entonces, esas son las especificaciones técnicas. Requerimientos de instalación vamos a verlos un poquito más adelante, pero lo que ya tenemos que tener en cuenta es que necesitamos una pastilla y necesitamos cableado 10 AWG. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a los requerimientos de instalación, donde vamos a hablar cómo tenemos que instalar nuestra regadera eléctrica. Tenemos que tener una pastilla termomagnética termomagnética perdón, exclusiva entre 30 y 40 amperios, eso por lo que ya les acabo de platicar, cable 10 AWG, es el calibre que necesitamos y un sistema de puesta a tierra efectivo o bien realizado, porque muchas veces nos han llegado mensajes en los que hacen instalaciones de puesta a tierra en el brazo de la regadera o en el marco de la ventana del baño o lo ponen a una varilla que está expuesta, etcétera, a una varilla de construcción y esto no es correcto. Hay que recordar que el sistema puesta a tierra es por donde va a descargarse toda esa electricidad o corriente residual, es decir, lo que no se usa para calentar probablemente el agua, hay cierta energía residual que va y se conduce a tierra por medio de ese sistema. Entonces, si nosotros de repente aterrizamos al brazo de la regadera, al brazo de galvanizado o a una varilla o al marco de la ventana, lo único que estamos haciendo es dejar esa energía residual en nuestro cuarto de baño y ocasionalmente puede haber un toquecito, una pequeña descarga, entonces, digo, no va a suceder algo súper grave, teóricamente la energía residual es muy pequeña, pero sí va a sentir quizá un pequeño toque, lo que llamamos toque, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser bien claros en la parte del sistema puesta a tierra, que sea efectivo, que sea hacia una caja o que la caja tenga un correcto aterrizaje y que esa caja vaya hacia una varilla de cobre que son para sistemas de puesta a tierra, que por ahí más adelante vamos a mostrar. Bueno, necesitamos pastilla exclusiva y cable DSWG. Tendríamos que tener pastilla exclusiva dentro de un centro de carga existente o dentro del centro de carga principal o bien, si ya no tenemos cabida para una pastilla extra, se habría que tener un centro de carga adicional o centro de carga exclusivo con una pastilla dedicada a esto, ¿no? y con sus tres cables. Ahí aparece el rojo, regularmente es blanco, negro, verde o azul, blanco, verde, pero bueno, ahí aparece el rojo para que se pudiera notar. Tenemos que llevar el neutro, la fase y el tierra. En la siguiente diapositiva, ¿qué tenemos que considerar después de que ya tenemos nuestra pastilla exclusiva? Tenemos que llevar esos mismos tres cablecitos la fase, la tierra y el neutro o el retorno hacia nuestra regadera eléctrica. Nuestra regadera eléctrica cuenta con los mismos tres cables, el verde y dos negros. Es indistinto en estos cables cuál utilicemos para fase, cuál utilicemos para neutro. Simplemente es que sean los dos negros y no sea el cable tierra, tiene que ir dedicado para la tierra. y es bien importante que la conexión eléctrica sea de manera directa, que no utilicemos un enchufe o que no utilicemos clavijas de las comerciales normales, y que estén los cables en pleno contacto, que hagamos un correcto ensamble, por ahí se recomienda que se utilicen capuchones para asegurar el ensamble y que siempre estén aislados y demás, o bien cintas especiales o cintas de aislar, pero con un muy buen amarre de cables. ¿Por qué no se deben utilizar enchufes o por qué no podemos conectarnos al foco o por qué no podemos conectarnos a un enchufe o clavijo existente? Bueno, eso es bien importante, Sandy, que no se conecten por ejemplo al foco, esa posiblemente iba a ser tu pregunta, porque el foco está en una red ya, en una red eléctrica, entonces cuando tengamos en nuestra y esa red está conectada o controlada por otra pastilla que quizás sea de menos amperaje o quizás de 30 o 35 pero cuando nosotros operemos nuestra ducha eléctrica, la ducha le va a demandar 30 amperes a esa línea y si es de 35 la va a consumir casi toda la energía o bien la va a botar o vamos a tener una variación de voltaje cada que estemos operando, por eso no puede ir no puede ir a un foco por ejemplo ¿por qué no pudiera un enchufe? porque el enchufe es muy pequeñito en comparación con la sección del cable la sección del cable es todo el diámetro que cubre toda la superficie del cobre y la sección de la clavija es muy pequeñita es muy delgadita al conducir esa cantidad de energía no se va a quemar inmediatamente no se va a quemar a los 5 minutos quizá pueda no suceder incluso pero eventualmente esa cantidad de energía puede hacerle daño a la laminita y puede quemarlo el problema es que puede quemarlo o puede digamos exceder la temperatura que soporta las laminitas de los enchufes y no es solamente que dañe a la ducha a la regadera eléctrica sino también puede dañar a tu cableado interno toda la línea entonces si no es a toda la línea quizá tal vez un metro o metro y medio hacia adentro de la pared si pueda resultar quemado y es ahí donde ya no ya no viene ya no tiene un beneficio correcto entonces por eso se recomienda mejor poner una instalación si por eso siempre se recomienda que tenga una pastilla exclusiva para que no haya ningún riesgo de que pueda dañar tu cableado interno o que pueda dañarse la regadera o que tengamos variaciones de voltaje en el resto de la casa y demás esas son las recomendaciones de instalación eléctrica muy bien ok bueno podemos ir a un break y regresamos más adelante para platicar acerca de las ventajas de la operación cómo operar la regadera eléctrica muy bien si tienen dudas pueden dejar todavía en el transcurso del break no se vayan a desconectar solamente es un pequeño receso de un par de minutitos pero ahorita vamos a regresar ahí nos dejan las preguntas y regresando Ricardo les va a contestar todas sus dudas gracias por continuar con nosotros ahora vamos a decir algunas preguntas que nos dejaron en el botón de preguntas y respuestas Ricardo una de ellas es el agua entra a las pijas de contacto con luz no teletrocutas no el agua está en contacto únicamente con el diafragma y con la resistencia lo que decía lo que dice al principio era el agua empuja el diafragma que está dentro de la cámara eléctrica o del funcionamiento y el diafragma es el que pone en contacto los los dos los diodos o vaya los contactos propiamente del 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 mecanismo eléctrico entonces no hay riesgo no el agua por tantito en la cámara de talle voy a mostrar hasta donde llega el agua hasta la cámara donde entra el agua y llega hasta aquí estos contactos son para la resistencia eléctrica y por dentro de esta parte lo que no se alcanza a ver aquí es donde está perdón aquí es donde está el diafragma entonces el agua entra hasta esta parte aquí está el diafragma el diafragma sube y ya pone los contactos en pleno contacto valga una redundancia para activar la la circulación o la corriente eléctrica no están en contacto directo están en contacto mediante el diafragma del mecanismo muy bien vamos a otra pregunta dice el calibre de nuestras regaderas es número 10 el calibre de nuestras regaderas es el número 10 el calibre de nuestras regaderas es un poco más delgado que 10 pero no hay una correspondencia en la parte de norteamérica o sea en México propiamente no hay una correspondencia exacta en México se manejan 8, 10, 12 en norteamérica es 8, 10, 12 los más comunes AWG y el el requerimiento específico del calibre de las regaderas debe ser mayor o igual a 4 milímetros cuadrados lo que el cable o el calibre que cumple esa especificación es el 10 AWG porque si nos vamos a 12 AWG el la sección nominal ya es menos de 4 milímetros cuadrados entonces es decir no es exactamente el calibre de nuestros cables de los cables de la regadera que se refieren a estos no es exactamente el 10 AWG es un poquito más pequeño pero es mayor a 4 milímetros cuadrados que es lo que lo que requiere técnicamente la regadera para funcionar si nosotros especificáramos 12 AWG que es más delgado en lugar del 10 el 12 es menos de 4 milímetros cuadrados entonces ya hay riesgo entonces no son 10 AWG pero si cumplen con la sección nominal que requiere la instalación eléctrica había un comentario que decía que los plomeros lo comparaban si nos han llegado ese tipo de comentarios de que oye se ve más delgado que el 10 AWG si es un poquito más delgado pero si nos vamos a 12 es todavía más delgado no es ni 10 ni es 12 queda ahí un intermedio pero lo que se especifica para la instalación es el 10 cumple otra pregunta es ¿puedo conectar dos regaderas a la misma pastilla? no no se puede conectar dos regaderas a la misma pastilla porque no podrían operar simultáneamente muy bien ¿qué distancia debe tener la pastilla a la regadera? ¿o cuál es el mínimo? ok de la pastilla a la regadera sí debe haber máximo de distancia de 15 metros de cable si llegara a haber más cable más extensión de cable podríamos sobrecargarlo o llegar a tener un efecto de calentamiento en la línea del cable entonces ahí si excede la instalación desde la pastilla hasta la regadera más de 15 metros lo que recomendaríamos es utilizar un calibre inmediato mayor sería el 8AWG los calibres seguramente la mayoría de nosotros ya está familiarizado de los que nos ven en caso de que no el calibre entre menor sea el número más grande es el espesor del alambre entonces el inmediato superior a utilizar sería el 8AWG ok y por último ¿cuánto calienta el agua la regadera eléctrica? me imagino ¿cuántos grados calienta? ok iba a tocar ese tema ahorita pero la regadera eléctrica con las resistencias estándar ahorita les voy a hacer un anuncio más con las resistencias que traen ahorita calientan el agua entre 11 y 14 grados centígrados más o menos es decir si nos llega si entra el agua a 20 grados centígrados lo va a sacar hasta 34 algo así si entra a 25 pues lo subimos a 39 aproximadamente entre 11 y 14 grados centígrados perfecto pues te dejo continuar con la segunda parte Ricardo bueno muy bien vamos a ver en pantalla el último tema o la última sección de este webinar que es la parte de ah bueno nos quedaba un pendiente de instalación hidráulica en cuanto a requerimientos de instalación que era el cuánto debe haber de la distancia mejor dicho cuánta presión debe haber o bien en caso de que se ha alimentado por tinaco cuánto es la distancia mínima la presión mínima para la correcta operación y estable de las regaderas eléctricas es de un metro de columna de agua ¿qué significa un metro de columna de agua? que literalmente la distancia vertical en la tubería supere un metro eso es un metro de columna de agua ¿ok? y la presión equivalente en medidas un poco más digamos que en las que estamos más familiarizados es 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado esa sería la presión mínima entonces operan con muy baja presión y también operan con presión alta sin ningún problema ¿ok? entonces nos pasamos al siguiente tema que es la parte de la operación de una regadera tenemos tres modelos de regadera eléctrica como ya les había dicho la básica confort y la superior la es dos digamos modelos tanto confort como superior cuentan con una tecnología que le denominamos tecnología power una de las ventajas o la mayor ventaja de esta tecnología es que nos ayuda a evitar la quema de la resistencia por el sentido en seco y ahorita les voy a explicar un poquito más pero bueno la primera es la PR100 que es la la básica pues es una es una digamos regadera como su nombre lo dice es básica es lo que comúnmente conocemos en el mercado y es lo lo más digamos lo que más se ha instalado durante años en el en el en el mercado mexicano es una operación normal el 101 y el 102 que cuentan con la tecnología power les decía vamos a pasar a la pantalla de detalle que cuentan por ejemplo veían cuando cuando les mostré los componentes la regadera confort contaba con este vasito este vasito y en el caso de la 102 este platito que es un poquito más extendido por eso lo hago la referencia a vaso y al plato este que está aquí yo lo voy a quitar para que lo puedan ver de mejor manera perdón este vaso queda en la 101 en la comfort y en la superior haría esa función este platito lo que hace estos dos componentes aquí es más fácil de mostrar es que el agua va a entrar por aquí y en lugar de salir directamente al esparcidor va a empezar a llenar este vasito y dentro de este vasito se encuentra la resistencia después de haber llenado el vaso va a subir y va a activar la conducción eléctrica o la corriente eléctrica para cuando se active la conducción eléctrica o el mecanismo eléctrico la resistencia ya está inundada en agua ¿ok? ¿en qué me beneficia eso? en que no haber una quema de resistencia por encendido en seco regularmente en los modelos que se comercializaban antes y en este modelo en particular en la básica siempre traemos o siempre traen incluido un sticker como el que están viendo aquí en resumidas cuentas este sticker te dice que no actives la corriente eléctrica hasta que dejes fluir un chorro o que dejes caer el chorro de agua uniforme por la regadera ¿para qué es esto? para que no haya una que no se queme la resistencia porque esté seca entonces esta advertencia es deja correr el agua y después pues activa la corriente eléctrica ya sea de la pastilla o de aquí ¿ok? para que hagas para que se encienda ya una vez que está llena de agua la resistencia o que ya está inundada en agua la resistencia de esa manera ya no se quema bueno en estos modelos tanto en el 101 como en el 102 eso no es necesario la regadera puede estar todo el tiempo encendida y se puede apagar y prender simplemente con abrir y cerrar la llave porque solamente enciende cuando la resistencia cuando el vaso o el platito se llenan de agua y activan el diafragma ¿ok? de esa manera eliminamos el principal causante de cambio de resistencia o el principal causante de fallas que es la quema de resistencia entonces bueno ese es básicamente el mejor beneficio o el más grande beneficio de la tecnología power les voy a explicar un poquito más acerca de la operación de la regadera de manera muy breve van a ver en pantalla un par de diapositivas para ejemplificar lo que acabo de mostrarles este es el modelo básico para encender el modelo básico el PR100 que es el chiquito la regadera chiquita hay que verificar que esté apagado el el selector de potencia está en posición apagada abrir el agua y después encenderlo ya sea en potencia máxima o en potencia media ok y para apagarla o para dejar de usar nuestra ducha hay que verificar que vamos a pasar de un de un de un perdón de la posición apagada de la posición encendida a la posición apagada y después vamos a cerrar nuestro flujo de agua ok siempre hay que hacerlo en ese orden en el siguiente en el siguiente diapositiva vamos a ver que en cualquiera de los dos modelos tanto en el 101 como en el 102 no importa que esté encendido nuestro nuestro mecanismo tanto la pastilla como el selector de potencia y para encender o apagar simplemente hay que abrir el flujo del agua o cerrar el flujo del agua aquí no hay necesidad de apagar nuestra ducha antes de cerrar nuestro flujo y nada por el estilo ok entonces de esta manera vamos a eliminar la primer causa o la mayor la principal causa de falla de la resistencia que es el encendido en seco no hay necesidad de dejar correr el agua y un tema también muy importante que es la siguiente diapositiva que quería son dos temas que nos quedan muy pequeñitos el primero es cómo funciona el control de la temperatura bueno perdón en general es cómo funciona el control de temperatura el primero es con el selector de potencia tenemos regaderas de tres temperaturas y de cuatro temperaturas cuando hablamos de cuatro temperaturas no es que caliente más que las demás sino que simplemente tiene mayor control o está más seccionado nuestra que potencia le asignamos ahí en pantalla pueden ver que en la de tres temperaturas en el caso de la básica y de la confort cuando es apagado pues la potencia está en cero cuando es en potencia media en lugar de ser hablábamos hace rato de tres mil trescientos en lugar de ser los tres mil trescientos watts a lo mejor llegan a mil quinientos watts mil ochocientos watts que digamos es una potencia en medio y cuando está en potencia máxima ahora sí alcanzamos los tres mil trescientos watts así es como funciona el control el selector de potencia para el control de temperatura obviamente entre mayor sea la potencia mayor va a ser la transferencia de calor hacia el agua y en la cuatro temperaturas tenemos posición apagada dos posiciones intermedias y potencia máxima y es así como funcionan en apagado no tenemos no tenemos potencia no estamos entregando calor hacia el agua en la primer potencia digamos estamos entregando nuevamente si habláramos de tres mil trescientos quizás quizás estaríamos entregando mil cien mil doscientos watts en el siguiente nivel estaremos entregando alrededor de dos mil dos mil trescientos watts y en la potencia máxima llegaríamos a los tres mil trescientos watts obviamente entre mayor sea el grado la potencia que manejemos mayor va a ser la transferencia de calor al agua y mayor va a ser la elevación de la temperatura para bañarnos y el siguiente la siguiente manera de también controlar el la temperatura del agua o cuánto calentamiento tiene nuestro agua es mediante el flujo del agua que tanto abrimos la llave esto va relacionado al tiempo que dura el agua en contacto con la resistencia si nosotros abrimos mucho la la llave vean en la parte de abajo vemos el flujo del agua en litros por minuto suponiendo que abramos mucho nuestro flujo de agua y que salga bastantita agua en nuestra regadera el agua va a pasar muy rápido en contacto con la resistencia y va a salir o sea va a durar muy poquito tiempo en contacto con la resistencia y tiene muy poquito oportunidad de transferir ese calor entonces por eso entre mayor sea el flujo de agua menos transferencia de calor va a haber o menos caliente va a salir el agua de nuestra regadera si nos conforme nosotros vayamos disminuyendo el flujo de agua mayor tiempo va a estar en contacto el agua con la resistencia y más caliente va a salir ok entonces hay dos maneras de controlar la temperatura uno selector de potencia le asignamos más o menos potencia a nuestra resistencia o abrimos o cerramos nuestro flujo de agua entre menor sea el chorro de agua mayor va a ser el calentamiento entre mayor sea el chorro del agua menor va a ser el calentamiento ok muy bien y por último quiero mostrarles también ahí en pantalla referente al calentamiento del agua hace unos minutos platicábamos de una de una pregunta que nos hicieron llegar por el botón de preguntas y respuestas que era cuánto calientan nuestras nuestras regaderas eléctricas cuánto calientan el agua las resistencias estándar que son las que ya traen incluidos nuestros productos de línea así como tal como ustedes los compran calientan entre 11 y 14 grados centígrados el agua elevan la temperatura del agua entre 11 y 14 grados centígrados hablamos de un ejemplo si recibo el agua a 25 grados la voy a subir hasta 36 o hasta 39 grados centígrados eso ya es caliente y los requerimientos de instalación son los que ya platicamos cable 10 pastilla de 30 a 40 amperes pero en este mes en próximas semanas vamos a tener disponibles las resistencias HT que son resistencias de mayor potencia que no van a requerir que cambiemos nuestros productos es decir yo puedo llegar quitar una resistencia estándar y colocar una resistencia HT estas resistencias HT van a calentar el agua entre 15 y 19 grados incluso si si controlamos el tema del flujo del agua podemos llegar a calentar más el agua es decir que si la recibimos a 25 grados en una temperatura promedio podemos llevarle casi hasta 43 44 grados ok lo único que va a requerir es que tengamos un cable 8 AWG y una pastilla 50 amperes es un es una es una son unas resistencias que van a estar disponibles tanto para el modelo confort como para el modelo superior que nos van a ayudar a tener mayor calentamiento del agua y es sobre todo para zonas que son muy frías en el centro del país que estén a una altura muy elevada o en el norte del país caso frontera chihuahua y demás que de repente llegamos a unas temperaturas bastante frías en invierno con esta es una solución muy práctica que vamos a poner a su disposición en las próximas semanas esperemos hacer el lanzamiento entonces con esto vamos a poder calentar el agua todavía más con un cambio en nuestra instalación que aún así va a ser un cambio digamos leve y no tendríamos que cambiar el equipo pueden operar con este con este mismo equipo con esta misma regadera eléctrica ok entonces esperen el lanzamiento está próximo a realizarse el lanzamiento de las resistencias HT que van a tener mayor poder de calentamiento del agua ok excelente Sandy pues no sé si tengas alguna pregunta alguna duda no no yo me voy con mucha aportación información importante esas nuevas resistencias ya las quiero ver si si vamos a lanzarlas en próximas semanas estén pendientes pues no este yo no tengo nada más que agregar más que agradecerles que estén participando con nosotros en estas sesiones vamos a estar pendientes de las siguientes que vamos a programar ya les haremos llegar la invitación Ricardo algo más que tú quisieras agregar nada más nuevamente agradecer a todos por su asistencia por permitirnos estar con ustedes durante esta hora y bueno espero que todos estén bien y recuerden que el que sabe exige coffee bonito fin de semana y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!